1, 2, 3, 4 El gran desfile de las nenitas ya mismo va a comenzar Y con la música que yo te traigo Nadie se en van, puede aguantar Con mi orquesta conocida por Sabogor Te tocaremos con entusiasmo y de corazón Oye mi ritmo, ponte a gozar Pero que mira que la noche es corta Están todos conmigo la rumba guarancha Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Ahora yo traigo mi ritmo Ahora yo traigo el vende Porque yo vengo arrollando Y aquí usted lo ve Oye mi ritmo, óyelo Ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Ay pero que Antonio Topia te lo escribió Que el canalete lo está cantando Pero que ponte a gozar ahora Ay que esto ya prontito se está acabando Oye mi ritmo Ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Ay, dégalo que suba Dégalo que ponga un pie Porque yo quiero que el baile Ay mi sabroso y rico Ven, ven Oye mi ritmo Ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Vengan, vengan, vengan todos a guarancha Con mi rica música No se me guíen una esquina Para que olviden todas sus penas Oye mi ritmo Ponte a gozar, en la noche con la Vengan todos a huaracha Vengan todos a huaracha Ay, pero que aquí llegó Sabara Trayendo música Vengan todos a huaracha Ay, no te me guíes, no te me guíes No me espinas Vengan todos a huaracha Vete mano en el pecho del tablador Vengan todos a huaracha Para que goce, oye mi música moneda Vengan todos a huaracha Ay, pero que aquí llegó Sabara Ay, pero que aquí llegó Sabara Vengan todos a huaracha Vengan todos a huaracha Vengan todos a huaracha Ay, que aguaracha Venga todos a Guaracha Ay, con sabor, se me lindó Venga todos a Guaracha A gozar con mi rica música Venga todos a Guaracha Pero que venga Venga todos a Guaracha Pero que venga Venga todos a Guaracha Venga todos a Guaracha